En uno de los primeros programas de Zoom TV tuvimos la oportunidad de ir a visitarla a ella, a la radio. Ella es Vero Merigo. ¿Y saben qué? Simpática, hermosa, nos va a dar un mensaje con respecto al coronavirus. No te lo pierdas y míralo. Hola, ¿cómo estás? Soy Vero Merigo. Soy conductora en Pop Radio 101.5 y en esta oportunidad donde todos estamos poniendo el cuerpo y el alma para combatir al coronavirus, la idea es poder llevarte un mensaje. Y todos te están dando, bueno, mensajes de enseñanza, de cómo prevenirlo, cómo limpiarte las manos, cómo, bueno, no permitir que entre a tu casa, cómo protegerte si tenés que salir. Bueno, invitándote obviamente a que te quedes lo máximo que puedas en tu casa. Y todo eso me parece sumamente interesante. Cómo lavarte las manos, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es más que interesante. Pero yo en esta oportunidad lo que quiero es hablar con vos sobre el tema del afecto y del cariño. ¿Vos sabías que el contacto físico para nosotros los seres humanos es muy, pero muy, pero muy importante? Así es. Abrazarse, besarse, tocarse para el ser humano forma parte de la importancia del crecimiento. Así como la alimentación, cómo respirar, cómo educarnos. Pero el contacto físico es fundamental. Es tan, pero tan importante que puede incluso alterar el crecimiento tanto físico como psicológico de un bebé, por ejemplo. Hay un fenómeno que se lo conoce como hospitalísimo y es justamente el fenómeno que sufren los niños que están en hospitales y que están cuidados desde el aspecto de la salud. Bien alimentados, protegidos, pero que les falta el contacto físico con los seres que realmente lo quieren. Porque obviamente el contacto físico que es importante es el de los seres que queremos, que necesitamos, ¿no? No el saludo o el contacto físico de alguien que te presentan por primera vez. Bueno, el contacto físico del que estamos hablando es tan importante para los bebés como para nosotros los adultos. Así es. Por eso es tan importante, tan importante tener en cuenta en esta situación este tema puntual. Claro, porque te estoy hablando de algo que no podemos hacer exactamente. Besarnos, abrazarnos, querernos. Bueno, el ser humano adulto también necesita ese contacto físico para poder desarrollarse con normalidad y para obviamente no caer en una angustia profunda y en una depresión importante. Como en este momento no podemos realizar ese contacto físico tan importante, lo que quiero proponerte desde ese pequeño espacio es que no te olvides de las personas que te necesitan y no te olvides de las personas que necesitas. Así que, a pesar de que por supuesto todo el mundo recomienda que cuidemos internet porque es importante para que no colapse el sistema médico y estoy totalmente de acuerdo, lo que sí te propongo es que todos los días no te olvides un ratito de tus seres queridos. Que te vean, decíles que estás bien, preguntales cómo están, preguntales qué comieron, si hoy hicieron alguna actividad física, aunque sea tu abuelo, aunque sea una persona de la tercera edad, no importa. O sea, invitarlos a que den vuelta a la mesa, invitarlos a que pongan un video con un profe que les enseñe a bailar, algo que sea fácil para ellos. Pero acuérdate, necesitan el contacto físico, no lo tienen. Y la mejor manera en que podemos por ahora, que es necesario que cada uno de nosotros nos quedemos en casa, ofrecerles algo de cariño, es mostrándoles que estamos, sabiendo todos los días que estamos y cumpliendo y haciéndoles cumplir una rutina. Aunque no salga, arreglate, bañate, prepárate, levantate todos los días a una misma hora, trata de acostarte también a una misma hora y trata de respetar la rutina, el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. Y si tenés la suerte de vivir con marido, mujer, compañera, compañero, hijos, primos, píos, abuelos, aprovecha ahora y disfrutalos, ahora que podés disfrutarlos con todo, pero con todo. ¿Sabés qué? Al coronavirus los vencemos, quedándonos en casa y entre todos.